Esta tecnología de fertilriego totalmente automatizada es de las más modernas del país. Y es que en este vivero de cítricos y frutales descansa el sueño del desarrollo citrícola de la isla. Hoy estamos más cerca de hacer realidad ese sueño a partir de que se ha logrado fuente financiera, un crédito ruso para el desarrollo citrícola y que estamos más cerca de hace cuatro años atrás. Segundas partes nunca fueron buenas, dice un viejo refrán. Pero este nuevo aire que toma hoy el cítrico en la isla de la juventud tiene una base muy sólida. Con un banco propio de semillas que además de sustituir importaciones, busca las que se adaptan mejor al suelo del municipio, un vivero multiplicador de yemas, injertos que garantizan un elevado índice de supervivencia resistente a plagas y enfermedades y un centro para la producción de materia orgánica sin el cual no se puede hablar de desarrollo citrícola, cierran el ciclo y hacen pensar que las 2.000 hectáreas planificadas aquí pudieran ser una realidad. El personal que viene trabajando en función de esto, de la máxima dirección del país, hasta nuestros obreros están claros y estamos confiados de que lleva muchos sacrificios, lleva muchos retos, esfuerzos, dedicación, pero que se va a lograr. Estratégico en este desarrollo ha sido el vínculo con la universidad. Interesante, muy oportuno y pienso que decisivo para la formación integral de ese ingeniero agrónomo. Con un crédito extranjero ya aprobado, el desarrollo citrícola de la isla de la juventud, adaptado a los nuevos tiempos, avanza, confirmando entonces que las segundas partes pueden ser buenas también. En la isla Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.